Bueno, ya tenemos en la línea, agradecemos mucho a la senadora Adriana Dávila Fernández, ella es senadora por el estado de Tlaxcala, presidenta de la comisión de la lucha en contra de la trata de personas. Ya les había comentado este flagelo que somete a los actos más deleznables que pueda imaginarse uno del ser humano, que es uno, la esclavitud, la otra, el comercio de las personas, ¿no? Pero no es solo en México, es en el mundo. Y aquí las cosas todavía son peores, más graves. La misma autoridad nos viene dando informes, podrían ser falsos, mentirosos, engañosos, como quiera usted verlo. ¿Quién es la autoridad capaz de revisar qué es lo que hace el Ejecutivo? Pues es el Senado de la República. Así que le agradecemos infinitamente, senadora, el que nos haga el favor de tomar la llamada. Al contrario, Eduardo, muchísimas gracias por la oportunidad de hablar con usted, con su auditorio. Es siempre un placer y además saber que es un medio que siempre ha estado interesado en este tema. Preocupado, senadora, porque estuvimos en una reunión contigo todavía la semana pasada. Nos hiciste el favor de entregar un análisis comparativo de todo lo que presenta la Secretaría de Gobernación. Y en este caso el comisionado en contra o por la lucha en contra de la trata de personas. Y resulta que son diferentes los informes que presentaron al Senado de la República, a la Auditoría Superior de la Federación y a los diferentes organismos. Cifras que no cuadran. ¿Nos podrías explicar qué es lo que encontraste en esta información que de manera oficial da el Ejecutivo, pero que simplemente parece que fueran mentiras? Sí, mira, a grandes lados el problema mayor que tenemos es que efectivamente en informes oficiales a distintas autoridades, la Secretaría de Gobernación, que es la responsable de coordinar la política pública en materia de trata de personas, evidentemente da cifras distintas. Hay tres auditorías que hizo la Auditoría Superior de la Federación, una a Gobernación, otra a PGR y otra a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y el informe que publican del año 2015, que fue publicado hasta 2016, para ser exactos, en diciembre, pero que llega al Senado de la República con tu servidor hasta 2017. Y en ese mismo informe, que es el oficial, llamemos, de la Comisión, que también firma el Secretario de Gobernación, las cifras son completamente distintas. Uno pudiera pensar que, pues bueno, se trata de números, pero la realidad es que se trata de varias cosas. En principio se trata de números que reflejarían, en su defecto, personas que pueden ser víctimas de este lamentable delito, pero también recursos que son destinados para hacer este combate. Y que hemos estado planteando ya con la Auditoría Superior de la Federación, pues cuánto es lo que importa, llamémosle, este tema en términos económicos, pero también, evidentemente, en la justicia para quienes han sido víctimas de este delito. Dentro de las diferencias que tenemos es que la Auditoría concluye, en su análisis que hace, en su revisión a la Secretaría de Gobernación, es que la política y la coordinación en materia de tratar personas en el año 2015 fue no solo insuficiente, sino omisa para poder responder a las expectativas y combatir de manera eficiente en los cuatro objetivos planteados en el Plan Nacional en materia de tratar de personas, en el Programa Nacional en materia de tratar de personas, que tiene entre sus objetivos el de la prevención, el de la asistencia a las víctimas, el de la Procuración de Justicia, y, por supuesto, evidentemente, el de la transparencia. Y bueno, pues las cifras en el mismo informe de la Comisión Intersecretarial, que es público, que está en la página de Internet de la Secretaría de Gobernación, señala cifras que distan mucho en algunos casos. Yo quiero poner un ejemplo. Se dice en el caso de prevención que fueron impactadas, en el informe de la Comisión Intersecretarial, cerca de 50 millones de personas con el tema de prevención, cuando el indicador nos dice que es el número de servidores públicos capacitados, que tendrían que ser, de acuerdo a su informe, poco más de 6.000. Sin embargo, a la Auditoría Superior de la Federación también le reporta cifras como 22 millones en algunos casos, como 40 millones en otros, como 6.000 en otros, como materiales de difusión de temas que nada tienen que ver incluso con el tema de 3.000 personas. Uno de los más graves asuntos que nosotros detectamos ya en esta comparación, y que reitero, no son números, es que reportan cinco datos distintos, tres en el mismo informe de víctimas rescatadas. Pero el asunto ahí más grave aún es que la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas establece que no hay una sola víctima que haya recibido la reparación integral del daño. ¿Qué significa esto? Que no hubo víctimas atendidas de manera eficiente, y que esto implicaría que sus perpetradores o los criminales estuvieran en la cárcel, o evidentemente pues no recibieran la atención psicológica, de trabajo social, médica e incluso legal para poder seguir sus procedimientos a estas víctimas. Hay un dato que para nosotros es fundamental, que es que de más de 200 se desconoce, perdón, de cerca de 600 se desconoce la nacionalidad, ¿no? O sea, hay cifras que van desde los 6.000 víctimas rescatadas hasta las 439 víctimas rescatadas. Pero en un dato dice que de más de 600 se desconoce su nacionalidad, de más de 250 su género y de más de 160 su edad. Es verdaderamente increíble que tengamos este tipo de... de incongruencia se podría decir, ¿no, senadora? Oye, este análisis y evaluación del informe de la Comisión Intersecretarial obviamente corresponde al periodo de 2015. Nos comentabas también que 2016 presenta la misma tónica, donde se dan cifras bajadas del cielo, de las nubes, del sueño o a giro de algún funcionario. ¿Qué te ha dicho Campas y Frián, el subsecretario, que es el encargado y el que tiene a su cargo el vigilar y ordenar ese tipo de situaciones? ¿Has podido platicar con él? Sí, efectivamente tuve dos conversaciones, bueno, tres conversaciones previas con él a presentar este análisis de la evaluación. Y lo lamentable es que el día 28 de febrero de este año, cuando yo tuve el primer análisis en mis manos derivado de recibir el documento oficial por parte de Gobernación, yo le dije que quería platicar con él junto con el resto de los integrantes de la Comisión para aclarar algunas cosas que estaban surgiendo, las cuales, por supuesto, después de tres meses no fueron aclaradas. El argumento que me da es que pues ellos tienen... Se está cortando la comunicación, senadora Adriana Dávila. Vamos a tener que irnos a un corte. Yo te pediría, por favor, si volvemos a restablecer la comunicación. Me interesaría mucho que nos platicaras cómo es que encontraste que, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, la Comisión Intersecretarial dice que dio capacitación a más de 39 millones de personas en el estado de Oaxaca cuando apenas llega a los 3 millones de habitantes. ¿Me permitirías ir a un corte y regresamos y me platicas al respecto? Sí, por supuesto, con mucho gusto. Bueno, estamos platicando con la senadora Adriana Dávila Fernández. Ella es presidenta de la Comisión en la Lucha en Contra de la Trata de Personas. Vamos a un corte y regresamos. Cinco de la tarde con cuarenta y cinco minutos. Estamos conversando con la senadora Adriana Dávila Fernández. Ella es presidenta de la Comisión en Contra de la Trata de Personas sobre el análisis y la evaluación que han hecho en cuanto al informe que ha presentado la Comisión Intersecretarial de Lucha en Contra de la Trata, precisamente de lo que hicieron supuestamente en 2015 y 2016. Esta información, de acuerdo a lo que nos dice la senadora, simplemente no concuerda. presentan a la Auditoría Superior de la Federación por un lado y por el otro al Senado de la República y al portal de transparencia información que cuando uno la consulta de manera directa, pues resulta que no cuadran los números. Para un mismo tema, los números no dan. Senadora, yo te preguntaba antes de que saliéramos al corte que no se dan, los números no se emparejan, no cuadran con respecto, por ejemplo, al estado de Oaxaca, donde al parecer dan capacitación a más de 39 millones de personas y el estado apenas llega a los 3 millones de habitantes. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué detectaste? Bueno, el argumento que me da a mí el licenciado Roberto Campos es que pudo haber sido un error de dedo. Yo le decía, no tengo ningún problema con que un error humano pudiera ser justamente la razón, llamémosle de ese tipo de cuestiones. Nada más, precisomelo, si son 39 millones o son 3 millones 900 o son 9 millones 300, que es lo que más o menos, si quitamos cualquiera de los números, el del principio o el del final, y el asunto es que de cualquier manera no me supieron decir cuál era el número adecuado, ¿no? Y eso evidentemente es terrible porque implicaría que hasta no nacidos estuvieran recién información en la materia, ¿no? O que todos fueran considerados, pues, que fueron impactados en términos de la difusión, de la sensibilización y de la capacitación, cuando no es ni siquiera el indicador que tendría que usarse, derivado del propio programa que el gobierno federal hace. Yo no estoy inventando el programa, el programa lo propusieron ellos, lo planearon ellos, lo presentaron ellos. Son los indicadores que establecieron ellos y el personal que ellos tienen, pues, son abogados, penalistas, abogadas, penalistas, y el argumento que me dan es que tienen poco personal. Yo les decía, pues, yo también tengo poco personal. En mi caso, pues, entre cinco personas hicimos el tema de análisis de la información, más otro grupo de personas que nos ayudó para la parte del diseño. Pero, evidentemente, es una obligación establecida en la ley, y no es una recopilación de información, sino tiene que ser, como lo dice el artículo 92, 91, 92, 93 y 94, es un tema que tiene que ver con las obligaciones establecidas para cada dependencia del gobierno federal, lo que le corresponde, y a la Secretaría de Gobernación le corresponde la coordinación de la política pública, la información anual de estas cifras, y, por supuesto, y lo digo con toda seriedad, también la evaluación y el análisis que permita, dice además uno de sus artículos, pues, que las autoridades corrijan lo que se está haciendo de manera equivocada. Pero si ni siquiera se quiere reconocer, Eduardo, pues, es terrible, porque debo decirte que hace tres, cuatro semanas aproximadamente, fue la reunión de la Comisión Intersecretarial, aprobaron el informe 2016, todavía con peores errores, porque ahora ya además aceptan que el número de sentencias que están reportando son sentencias en primera instancia. ¿Qué significa esto? Que no son sentencias firmes. Por tanto, la gente se va con la cinta de que en consecuencia está castigando el delito cuando son sentencias en primera instancia que no están todavía, llamemos, definidas, porque en un momento determinado, senadora, esas sentencias en primera instancia a los inculpados, a los justiciables, se les puede declarar inocentes y decirle a usted disculpe y mandarlos a la calle, ¿no? Eso no quiere decir que efectivamente estén encerrando a los operadores de la trata. Fíjate que estoy viendo también en el informe algo que me preocupa muchísimo. Hay recursos millonarios para la difusión y hacer conciencia en la población sobre este flagelo que es la trata de personas. Sin embargo, no hemos visto que la Comisión Intersecretarial haga campañas en los medios de difusión, sobre todo, o en redes sociales, donde quieran, utilizando esos recursos para hacer conciencia en la población. Pero, sin embargo, sí hemos visto ONGs que entregan reconocimientos a los gobiernos de los estados al mismo gobierno federal porque supuestamente están haciendo bien las cosas a cambio, obviamente, de que les asignan estas partidas multimillonarias que yo no sé de qué manera los están ejerciendo y qué están haciendo con ellas. ¿Ustedes desde el Senado de la República en tu comisión le han entrado al tema o también es tabú para ustedes? No, nosotros, quiero comentarte, Eduardo, y lo anuncié junto con ustedes en la academia, que en próximos días, por supuesto, presentaremos ya la información específica porque, por ejemplo, detectamos que una de las organizaciones que entrega premios y que firma convenios con candidatos, especialmente con candidatos del Partido Revolucionario Institucional, para poder acudir a las campañas y llamemos de apoyar de una u otra manera electoralmente este tema, pues resulta ser que para nosotros son entregas de certificados de impunidad. ¿Qué significa esto? Que se entrega un premio para un gobierno en el que se dice fíjate que estoy combatiendo yo la trata de tal manera que cuando haya un señalamiento pues digan ah, no, mira, pues a mí está la asociación que es reconocida, me entregó el premio, por tanto, pues estás equivocada porque esto me lo está dando a mí la sociedad civil, pero cuando nosotros empezamos a revisar un dato que te quiero adelantar, Eduardo, que es la primera persona con la que yo lo comento y te lo quiero adelantar, es que cuando vemos que aparentemente estos convenios son firmados por cerca de 100 asociaciones y nosotros revisamos en internet, pedimos por transparencia quiénes son estas asociaciones, resulta ser que muchas de ellas no existen o muchas de ellas están, por ejemplo, en una es la mamá, en otra es un hijo, en la otra es el otro hijo, en otra es la nuera, en otra es el esposo. O sea que se reparten, se reparten esos recursos. En la familia. Senadora, ¿tú estás percibiendo ahí que se reparten los recursos en complicidad de las autoridades? Exactamente, que es una especie de pago por entregar estos premios, pero además te voy a decir otro dato que también eres la primera persona a la que se lo digo y que en próximas semanas lo presentaré, que no solo tiene que ver con el asunto de la trata, es decir, utilizan el tema de trata, de combate con la trata por el prestigio aparente que se han ganado, porque el argumento que me dan es que las asociaciones, incluso alguna pseudoactifista es reconocida en este tema, pues ya parecen formas como de las mujeres más poderosas. Mi argumento fue, bueno, pues el Chapo también apareció en Forbes en el número uno como de los más poderosos, ¿no? Y te lo quiero decir con toda esa empresa, el tema no tiene que ver solo con eso, sino con que es el tema con el que entran a los gobiernos, pero hay una serie de empresas que están ligadas a ellos y que les dan contratos de otra índole, entre ellas, por ejemplo, para servicios informáticos, para construcción, para, bueno, una serie de cosas que es la primera vez que yo lo comento, porque justamente derivado de esta revisión que estamos haciendo, Eduardo, pues, y del interés que tú has mostrado. Es que suena espeluznante, senadora, ¿eh? Yo te pediría, si me das la oportunidad, la próxima semana, me dices que ya tendrán información al respecto, si nos das la oportunidad del próximo martes de abrir el espacio también para que nos comentes qué tipos de empresa y cómo son, cómo están operando, si me lo permites. Con muchísimo gusto. Sí. Y además, además te quiero decir, Eduardo, que es muy importante que lo sepa la gente, tenemos los soportes documentales, pedidos por transparencia y revisados de cada página de internet. Y vas a presentar ya las denuncias correspondientes, porque eso no se puede quedar así. Por supuesto, de hecho, quiero comentarte que tuve una reunión previa con gente de la Auditoría Superior de la Federación la semana pasada y que estoy por tener otra reunión con ellos porque, por supuesto, que el problema de este tipo de cuestiones, Eduardo, es que cuando nosotros guardamos silencio ante las cosas que suceden, nos volvemos no solo cómplices, sino cómplices por omisión, senadora. Por omisión y no puede ser. Y yo aprovecho el estilo porque lamentablemente, Eduardo, la semana pasada, pues parte de mi familia amaneció afuera de su casa con algunos letreros no tan agradables de amenazas, ¿no? De demás. Y pues bueno, pues yo evidentemente lo he venido señalando. Yo tengo una denuncia que interpuse en el 2014 por intervención telefónica un oficio que mandé al secretario de Gobernación cuando se estaba discutiendo la ley en donde solicité su intervención porque había sido intervenida telefónicamente y había sido llamadas editadas para desacreditar a mi persona y que yo no entendía el motivo porque yo suponía que solo era pues evidentemente un tema quizá de llamémosle una especie de celo político. que esto que esto senadora sin lugar a dudas va a ser una constante cuando una una persona con calidad ética y moral levanta la voz bueno vienen los que están disfrazados de funcionarios públicos y de políticos precisamente hacer este tipo de situaciones si nos permites vamos a estar muy al pendiente y le vamos a dar seguimiento al tema si me gustaría en la próxima semana en martes si te parece conveniente entramos al aire también para seguir platicando sobre el tema ya sobre los documentos que tú tienes si me lo permites con muchísimo gusto Alberto muchísimas gracias como siempre por la oportunidad y yo estoy puesta muchísimas gracias es la senadora Adriana Dávila Fernández senadora por el estado de Tlaxcala presidenta de la comisión en contra de la de la trata mire destapoya la cloaca y obviamente vienen las amenazas los letreros las intimidaciones ojalá que la senadora demuestre demuestre carácter y apegada al derecho haga valer su palabra y la constitución soy Eduardo Ramos Fuster agradezco el favor de su atención y nos escuchamos el día de mañana